¿Cómo quieren empezar y a quién le empiezo a habilitar sala para que empiece la exposición? Listo, profe. Lina y yo vamos de primeras. ¿Te doy a ti, Susana? Sí, por favor. Listo. Ahí ya prendo la cámara. Bueno, entonces mi nombre es Susana Gómez y junto con mi compañera Lina Gómez les vamos a hablar sobre la licondrin B y otros agentes antimitóticos. En estas últimas exposiciones hemos escuchado bastante sobre las moléculas que tienen mecanismo a la tubulina, también hemos escuchado sobre otros agentes anticancerígenos y también se ha cruzado la palabra antimitótico por el vocabulario. Teniendo en cuenta esto, entonces ¿qué es un agente antimitótico? Es un tipo de sustancia que bloquea el crecimiento celular al impedir la mitosis. Es decir, al unirse a la tubulina entonces inhibe la división celular y por lo tanto también es útil para tratar el cáncer dado que pues inhibe el crecimiento de los tumores. También se le conoce como inhibidor mitótico. Habiendo dicho esto, este es el índice de nuestra presentación. Tenemos que vamos a hablar de las alicondrinas, las alistatinas, el mecanismo de acción que éstas tienen, las patologías, las desventajas y los medicamentos y por último la biliografía. Para comenzar con los con las alicondrinas, tenemos que el alicondrin más importante es el alicondrin B, que es un macro liópolieter largo que se hizo de la esponja alicondriaca en el año 1986 por los investigadores Hirata y Uemura. En este mismo artículo se describe el aislamiento de otros análogos de esta molécula junto con el alicondrin C, que también es otro tipo de alicondrina. Este se diferencia de alicondrin B, como podemos observar, por los sustituyentes presentes en el carbono 13 y 12, R1 y R2. Para hablar un poco más de la alicondrina A, tenemos que este no se encuentra descrito en este artículo, sin embargo su síntesis se describió después y entonces se descubrió que sus sustituyentes son alcoholes en estos carbonos. También el carbono más, el, la molécula más conocida es de alicondrin B, dado que es el que presenta una mayor actividad anticancerígena y pues por eso es como el más estudiado. Hablando un poco más de los análogos de esta molécula, tenemos que en el artículo inicialmente se describió que la extracción de esta se hizo con etanol, metanol, butanol, en hexano y una cromatografía HPLC. Como podemos observar, estos reactivos y este proceso ya los hemos realizado en el laboratorio, por lo que tenemos un poco más de entendimiento de cómo se realiza esta extracción y podemos ver que no es ajena a nuestra realidad. Hablando un poco más de las estructuras, entonces tenemos los homoalicondrins y los noralicondrins. Estos se diferencian de alicondrin B por el final de esta cola que por lo como podemos observar acá, haría falta un grupo alcohol para hacerla al alicondrin B y como podemos observar acá, se le suma un anillo al carbono y tiene dos sustituyentes, un carbono al anillo y tiene dos sustituyentes. Además, los sustituyentes son iguales para las alicondrinas, en la somalicondrinas y para las noralicondrinas se suma el sustituyente R3 al R1 y R2. También cabe resaltar que estas estructuras no han sido muy estudiadas debido a que no presentan una actividad muy grande y se obtienen en cantidades muy pequeñas de las esponjas. Ahora, hablando de las esponjas, les hablaré de la esponja pues de la que se extraen estas sustancias que se llama alicondria okadai, que es una esponja abundante en el océano pacífico sur de la península Bozo en Japón. Esta esponja se caracteriza por obtener su alimento al filtrar el agua y también contiene simbiontes marinos que habitan en ella. Cabe resaltar que presenta un color negro y se caracteriza por ser masiva y amorfa, con esqueletos internos y externos, con ósculos pequeños y aleatorios como podemos observar en la imagen. A partir de la década de 1970 se dio un auge en la investigación marina y por lo tanto también se descubrieron múltiples sustancias provenientes de estas esponjas como por ejemplo el ácido okadai, la aliclorina y pues también las alicondrinas. En esta imagen podemos observar que el ácido okadai presenta una estructura parecida a la cola del alicóndil mientras que la aliclorina también es otro macrociclo. Para la síntesis de la ruta de síntesis que tiene la esponja pues aún no está establecida como una ruta, sin embargo las alicondrinas no solamente se han extraído de este género de esponjas sino también de otros géneros como lo son la axianela, paquiaela y lisodendórix, entonces esto lo que sugiere es que estas moléculas son sintetizadas por un simbionte microbiano que habita en las esponjas más no por la esponja misma. Ahora, hablando un poco de la síntesis de esta molécula, tenemos que el doctor Yoshito Kishi en el año 1998 en la Universidad de Harvard logró una vía sintética completa para la alicondrin B. Él no logró tener como la síntesis de la molécula completa, sin embargo lo logró por dos grupos de carbonos, el carbono 1, el carbono 13 del macrociclo y el carbono 14, el carbono 38 de la molécula. Para iniciar con el carbono 1, el carbono 13, se comienza con una helicmanionic gamma lactona para formar un compuesto vinibiódico que es un intermediario fundamental para lograr el macrociclo. Entonces, por medio de 8 pasos y reactivos y condiciones específicas, se logra llegar al compuesto número 3, que es el compuesto vinibiódico, su nombre proviene de este grupo funcional de acá, y de esta manera, ya viendo la estructura de la alicondrin, es como si tuviéramos desde este carbono 1 rojo hasta el carbono sustituyente R2. Luego, para el carbono 14 al carbono 38 de la molécula, lo que tenemos es que se comienza con un alcohol, que pasa a ser un fosfoéster que por medio de un aldeído y otras reacciones, ya se logra obtener la estructura desde el carbono 14 hasta el carbono 38, completando el macrociclo y pues un pedazo de la cola de la molécula, y de esta manera pues ya tendríamos la estructura desde este lugar y todo el macrociclo. Cabe resaltar también que la literatura no es como tal específica sobre la unión de ambos segmentos, sin embargo, para la síntesis de otros análogos, sí se han descrito algunas formas, pero pues esto se mencionará más adelante. Eso fue todo por los alicondrins, ahora hablaremos de las alistatinas. Las alistotinas son análogos de los alicondrins que provienen de la esponja estiliza carteri, que también hace parte del género paquiaela que ya había mencionado. También presentan actividad antimitótica y se caracterizan como macrolidos poliéteros. Su diferencia con los alicondrins es que presentan este alcohol en el carbono 10. Cabe resaltar que la alistatina 1 es análoga al alicondrin B y la alistatina 2 es análoga al homoalicondrin B. Ahora Lina les va a hablar un poco más sobre la síntesis de las alistatinas. Bueno, ahora hablando un poco sobre la ruta sintética de las alistatinas 1 y 2, surge como reto el poder extender la ruta sintética de las alicondrinas para poder como formar el enlace entre los carbonos 11 y 12. Es importante señalar que para poder realizar esa síntesis previamente fue necesario llevar a cabo análisis de diferentes aldeídos y someterlos a una reacción NHK, la cual es la nosa ki y llama kishi. Y pues así a partir de los resultados obtenidos según la fortaleza o debilidad de los aldeídos como aceptores, al igual que su viabilidad para generar el producto deseado, se decidió llevar a cabo la síntesis con el aldeído acetonida, pues este fue el que produjo el producto deseado. Así pues, la síntesis de las alistatinas 1 y 2 se completa mediante reacciones de acoplamiento mediadas con cromo para la formación de enlaces entre el carbono 11, el carbono 12, el carbono 17, el carbono 18 y el carbono 19 y el carbono 20. Para la formación del carbono 11, bueno, entre el carbono 11 y el carbono 12, pues el enlace entre estos, se empleó una reacción estequiométrica mediada por níquel y cromo para acoplar un aldeído cuaternario con un yoduro de vinilo. También es importante señalar que el reactivo cromo solubilizado, el cual pues fue preparado a partir de cloruro de cromo y a partir de un ligando sulfonamida, se permitió poder realizar el acoplamiento con un equivalente del reactivo cromo. También se llevó a cabo una alineación catalítica con yodo, mediada con cobalto y cromo, con el fin de poder incorporar la funcionalidad entre el carbono 17 y 18 estereoselectiva, la cual era requerida. Por último, también se llevó a cabo un acoplamiento asimétrico mediado por níquel y cromo para poder generar de forma efectiva el enlace entre el carbono 19 y el carbono 20. Ahora, hablando un poco de las alistatinas 1 y 2 específicamente, se tiene que para la alistatina 1, pues se desarrolló una síntesis de cetona mediada por níquel 1 y níquel 2, pues para formar la cetona 31, como vemos ahí, con un 76% de rendimiento. Luego, esta cetona, pues fue sometida a una espirocetalización 5,5 y posteriormente, pues se le removió como el grupo ortoalilo en el carbono 10, pues para poder formar la alostetina 1, pues la alistatina. Es importante mencionar que no estamos, pues diciendo como los nombres de los compuestos como tal, porque el artículo que utilizamos no los mencionaba. En cuanto a la alistatina 2, se tiene que, fue obtenida mediante la cople, pues de esas dos moléculas, donde la 30, pues fue observada en la ruta sintética de la alistatina 1 y pues ahí se produce la alistatina 2. Ahora, pues vamos a hablar un poco sobre el mecanismo de acción de forma general de las moléculas que se unen a la tubulina, pero pues nos vamos a centrar en el mecanismo de la alicondrin B. Entonces, pues tenemos que la alicondrin B se caracteriza por inhibir la proliferación de las células tumorales con alta eficacia, pues algo que ya hemos mencionado anteriormente, pues muchas veces. De esta actividad antimitótica se basa en la alteración de la dinámica y la polimerización de los microtúbulos, especialmente las subunidades de tubulina. Es importante señalar que, pues estas tubulinas están involucradas en procesos como lo son las divisiones nucleares, las divisiones celulares, en la organización de la estructura intracelular, en los contactos entre células y pues otras diversas funciones relacionadas con los microtúbulos. Es por esto que se requiere que el funcionamiento de los microtúbulos de cierta forma se mantenga intacto para poder garantizar la formación y la función como del uso mitótico, pues este es el conjunto que desarrolla un papel muy importante en los procesos de división celular como son la mitosis y la meiosis. Así pues, adentrándonos un poco, pues en el mecanismo de acción de la licondrina, pues la licondrina se une cerca del dominio vinca de la tubulina, afectando el proceso de despolimerización. De esta forma, la licondrin B va a inhibir la formación del entrecruzamiento intracadena entre los dos grupos sulfidrilos en la tubulina beta. Este efecto conformacional lo que va a hacer es suprimir el crecimiento de los microtúbulos sin afectar o sin ejercer ningún efecto sobre su acortamiento, llevando así a que la tubulina se secuestre en agregados no funcionales. Esto va a conllevar a que se afecte la inestabilidad dinámica de los microtúbulos, lo cual es como una característica muy importante, porque pues esta inestabilidad es lo que va a permitir el ensamble y la función del uso mitótico. Así pues, cuando se llega a la formación de usos mitóticos disfuncionales, no se puede pasar el punto de chequeo entre la metafase y la anafase, y de esta forma se va a bloquear como el progreso del ciclo celular en la fase G2, inhibiendo así la proliferación celular. Como dato curioso, pues tenemos que hay agentes como antimicrotubulares, como lo son los taxanos, los epotilones y los pincalcaloides, que inhiben tanto el crecimiento como el acortamiento de los microtúbulos, a diferencia de la licondrina B, que solo pues como que ejerce un efecto sobre el alargamiento, pues su crecimiento. Ahora hablando un poco sobre las patologías, pues tenemos que la licondrina B funciona como un agente antimicótico, como lo hemos mencionado a lo largo de esta exposición, donde principalmente pues este ha demostrado actividad en diferentes células cancerígenas, tanto in vitro como en vivo. Sin embargo, es muy importante resaltar que presenta una actividad pues como más efectiva en células en vivo. Bueno, ya para finalizar vamos a hablar un poco de las desventajas y los medicamentos de estas moléculas. Entonces las desventajas de la extracción de la licondrin es que el aislamiento de esta molécula, de las esponjas marinas, es muy limitado. En este artículo del año 2009, donde se extraen alicondins de la esponja disodendorix en Nueva Zelanda, se cuenta que las cantidades que se obtienen son en microgramos para una tonelada de esponja. Eso quiere decir que extraer estas moléculas de las esponjas no es viable y por lo tanto se deben realizar rutas sintéticas para poder crear compuestos análogos que tengan solamente como los sitios activos de la molécula y pues así obtener como lo que realmente importa en la molécula. Ahora pues en cuanto a los medicamentos, les vamos a hablar sobre la erigulina, la cual fue pues mencionada en la sesión de exposiciones del día lunes. Y entonces pues tenemos que el mesilato de erigulina es un candidato a un medicamento que se encuentra diseñado en base a la porción macrocíclica de la alicondrin B, por lo que se puede decir que es un análogo de este macrólido, sería el análogo E7389. Pues al igual que la alicondrin B, pues por ser un análogo, pues va a afectar la inestabilidad dinámica de los microtúbulos, bloqueando así la proliferación celular e induciendo el arresto mitótico. Como es un análogo, entonces pues va a afectar solamente el crecimiento más no el acortamiento de los microtúbulos, como ya mencionamos anteriormente, a diferencia de otros medicamentos que pueden ser estabilizadores o desestabilizadores de los microtúbulos y pues que también afectan el acortamiento. En cuanto a los ensayos clínicos, pues nosotros encontramos que hay algunos que se encuentran en fase 2, pero encontramos un artículo en que dice que la erulina se encuentra en la fase 4 de los ensayos clínicos para el tratamiento de cáncer de mama metastásico e inició en el 2018 y en el 2019 ya contaba con alrededor de 200 participantes. Este medicamento pues demostró como elevada actividad en pacientes que fueron pretratados y que recibieron antraciclina, taxano y capecitabina. Este medicamento también tiene algunos efectos secundarios que podrían ser como la neutropenia, la fatiga y en algunos casos también se puede presentar la neuropatía periferal. Algunos datos importantes sobre este medicamento es que fue desarrollado por los laboratorios EISAI. Aquí en Colombia pues tiene un costo de aproximadamente 8 millones 675 mil pesos como habíamos mencionado en la clase pasada. Y pues en la presentación pues es una solución inyectable con un contenido de un miligramo de mesilato de erulina en 2 mililitros de vehículos CBP. En cuanto pues a la estructura, podemos observar que pues tiene los sitios activos de la molécula, es decir, el macrociclo y pues el carbono 1 que es donde encontramos el doble enlace O. También buscando un poco sobre estudios preclínicos que tuvieran las moléculas que hemos expuesto, la única que tiene estudios realmente es la erulina, dado que las alistatinas y los otros análogos de la alicóndil no han presentado pues como tal ningún estudio. Y bueno, por último, esta es nuestra bibliografía y eso es todo. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Súper! ¡Chicas! ¡Qué buena exposición! ¡Me encantó! ¿Saben algo? No sé, es algo particular que he estado viendo con este grupo y a mí me gusta el nivel académico de ustedes. Me gusta el nivel y yo siento que muchos de ustedes podrían estar buscando rápidamente, váyanse a ser los que puedan rápidamente hacer una práctica internacional. Ahorita al final de esta clase les voy a hablar de unos grupos en farmacia que trabajan con esta parte de la química de esponjas y de cianobacterias y organismos marinos que básicamente es farmacognosia, trabajan en farmacognosia, pero como son facultades de farmacia que están en Estados Unidos, tienen obviamente mucho vínculo con la industria. Entonces la industria les da mucho billete para que ellos hagan desarrollos de este tipo. Y hay algunos de ellos que hemos invitado en congresos y los hemos tenido acá. En uno en particular se los voy a mostrar al final porque yo creería que muchos de ustedes deberían de irse a hacer unos semestres, ojalá un intercambio y poderse quedar haciendo, por qué no, una maestría o un estudio posgrado más fuerte por fuera y que estén vinculados en las etapas de drug discovery y de todo lo que está pasando acá. Eso solamente como para felicitar, porque sí, me gustó mucho la exposición. ¿Cuántos pasos más o menos en resumidas cuentas para las alicondrinas? Y al final de pronto decían en esa síntesis qué cantidades terminaban. Bueno, de lo que yo vi, voy a poner la diapositiva. En total son aproximadamente 15 pasos, sin contar la unión de los dos pedazos que se sintetizan. Y en los artículos decían que se obtienen pocas cantidades y que la verdad no es un rendimiento como muy alto, o sea, que ellos no lo encontraban algo así como para aplicarlo a industria. Hay un journal que yo consultaba con cierta frecuencia que se llama Organic Process and Development, que es de ACS, de American Chemical Society. Todas las empresas farmacéuticas cuando hacían desarrollos muy buenos en síntesis y escalaban ya para, obviamente cuando ya habían patentado, cuando ya habían sacado y habían industrializado los procesos, pues empezaban a reportar en esa revista de cómo habían hecho la síntesis. Decían muchas de esos journals que una vaina con unos rendimientos por debajo del 50-60% no daba. Y si ustedes están viendo la mayoría de esos rendimientos, más que todo para esas núcleos donde hay las mostró lina, espirocetales, esos carbonos que tienen estereoquémica, eso es una locura. O sea, hacer esa síntesis es una vaina bien teza con rendimientos todavía muy bajitos. Entonces uno no sabe si eso finalmente puede ser una de las talanjeras del por qué esas moléculas no se han podido desarrollar. Es porque ¿quién las sintetiza? ¿Quién las está reproduciendo? Y me generó mucha curiosidad una cosa que dijeron ahorita, no sé si fue Lina o fue Susana, sobre de una tonelada, ¿un microgramo, unos microgramos? En cantidades de microgramos. En este artículo lo que mencionan es que de una tonelada de esponjas se obtuvieron microgramos de las alicondrinas. Yo sería partidario de revisarlo, primero porque no creería que lo hagan por toneladas, es que eso es mucho. Ahora, el problema de hacerlo sobre toneladas no es tanto lo que se arranque de mucho, sino el daño que afectan, porque es que son organismos marinos que básicamente hacen parte del ecosistema marino y no se debieran afectar de esa manera. Eso me hizo acordar una vez en un artículo que leí por los noventas, ochentas, perdón, en las ranitas que tenemos aquí en el Valle del Cauca, ¿se acuerdan? De endrobates y de... ¿Cómo se llama esta ranita? La marilla. Se me olvida el nombre. Encontré un artículo donde este sinvergüenza vino y mató como cinco mil ranitas, les quitó la piel e hizo las extracciones para poder recoger el veneno, el tóxico, se me olvida el nombre de la toxina. Es una vaina que afecta la población, estarse haciendo afectación sobre la población. O sea, nosotros tenemos que hacer investigaciones, claro está, pero yo no puedo venir a arrasar con cinco mil ranitas para hacer mi investigación. Yo no puedo ir a coger una tonelada de una esponja que está en el medio, porque es que eso es una afectación. O sea, yo lo primero que miro con una vaina de esas es mirar si ellos explican en términos de los permisos que tienen de bioética para trabajar con eso, porque la afectación es absoluta. Esas esponjas no es que estén en cantidades gigantes, enormes. Esas esponjas son relativamente poco frecuentes. Entonces, esas cosas, yo por eso digo quisiera mirar en el dato, porque BioOrganic, que me dicen al chemistry, tampoco es que sea un súper alto, top en factor de impacto. Entonces, yo sí quisiera mirar si de pronto son malas apreciaciones o qué, pero realmente me daría esa, esa, la Natalia, la rana dorada, filobates, filobates, creo que es del género filobates. Entonces, es simplemente esa consideración. Nosotros podemos hacer investigación, mucha investigación, la que queramos, pero no podemos hacerlo, tenemos que hacerlo de una manera sostenible, sustentable, no podemos sacar con las poblaciones, ni podemos ir a arrasar con el Amazonas porque queremos sacar un miligramo de una sustancia que es muy buena. No lo podemos hacer, así no se hace cienso. Eso simplemente me genera algo de curiosidad. Ya, ahorita lo reviso. Lina, tú dijiste que la ribulina era un candidato a medicamento. Sí, pues yo en el artículo que encontré decía que era un candidato a medicamento, aunque pues ni me pareció raro, porque pues ya está. Es un medicamento. Tú dices que es fase 4, en la etapa clínica una fase 4 es que farmacovigilancia, eso ya está en el mercado, ya todo el mundo lo consumió, lo que necesito es mirar en el mercado, reportes, pero obviamente no es un candidato, es un medicamento. Sí, sí señor. Perdón. El código ese que está ahí, es 7389, nos lo explican, por favor. Pues, la verdad, no sé, pero pues si quieres ya busco qué significa. Las etapas de desarrollo en el drug discovery, normalmente las empresas, cuando arrancan con moléculas, necesitan, bueno, lo hacen, es insano, pero las empresas normalmente lo que hacen es protegerse, y para ellas no decir con qué sustancia están trabajando, le ponen códigos alfanuméricos. Y entonces, cuando ellos hacen reportes, dicen, ah, no estamos trabajando con el código tal, y la molécula está expresando estas capacidades, está mostrando esto, para no dar reportes real de qué es lo que está pasando, y poder al final hacer el desarrollo si le aprueban la fase de comercialización por FDA o cualquier organismo de control del planeta. Entonces, ahí sí sacan la información, pero lo normal es que ellos, para hacer todos sus estudios, normalmente hacen esa codificación de todas las sustancias, de las muchas que pueden estar evaluando. Las empiezan a hacer así. Recuerden que normalmente arrancan con cientos de miles de moléculas, probablemente, y final, en las etapas clínicas, escasamente termina una o dos en el mejor de los escenarios, y entonces, por eso ellos tienen que protegerse para poder, digamos que poder hacer la explotación. Miren la concentración tan bajita de la ala, Un miligramito. Cuando ustedes pesan allá los estándares que pesan 10, 15, 25 miligramos, o sea, es un miligramito, o sea, eso da una idea de la potencia de estas sustancias, que son supremamente potentes y son muy tóxicas, porque con un miligramo, como sea que lo administren, si eso lo vehiculizan en una solución para infusión y se la ponen a uno y se la meten por vena, eso es quimioterapia, eso es quimioterapia y eso es la potencia de algunas sustancias, como las hemos visto que yo esperaría que mucho de la oncología empiece a utilizar mucho la polifarmacología, no solamente atacar los cánceres con un solo tratamiento, con una sola sustancia, sino empezar a utilizar combinaciones de drogas. chicas, muchísimas gracias, muy chévere la exposición, me encantó. Gracias, profe. Gracias, profe. ¿Quién sigue? Nosotras, profe. ¿A ti, Daniela, te doy? No, a mí, por favor. Bueno, junto con mi compañera Daniela vamos a hablarle sobre la epotilona B. Pues como índice tenemos la identificación de la molécula, los antecedentes, el mecanismo de acción, su biosíntesis, la importancia en el área terapéutica y las referencias. Bueno, para la identificación de moléculas tenemos que las epotilonas son macrolactanas de 16 átomos que deben su nombre a las unidades estructurales que las componen que son el epóxido, el tiazol y la acetona. Estas tienen una actividad anticancerígena y su mecanismo de acción es similar al del paclitaxel que en este caso sería el taxol que más adelante explicaremos más acerca de las diferencias con la epotilona B. Estos son altamente activas contra las células cancerosas que son resistencias al paclitaxel y otros medicamentos anticancerígenos. también tienen una buena solubilidad del agua y una estructura simple y son relativamente fáciles de sintetizar totalmente o hacer una semisíntesis. Estos resultados atrajeron la atención de compañías farmacéuticas que están investigando el uso del tratamiento ya en el cáncer de ovario, cáncer del pulmón, cáncer cerebral cáncer de mama y también el cáncer gástrico. Bueno, pues como antecedentes tenemos que la epotilona A y B son compuestos naturales aislados de la bacteria Zoragium Cellulosum en las orillas del río San Bessi en Sudáfrica fueron descubiertos en 1987 por los investigadores Hofer, Rechermann y Kohl en Alemania evaluando en su primer momento como fungicidas frente a Mucor Gemalis que es otro tipo de hongo Posteriormente en 1995 investigadores de los laboratorios Merck en Estados Unidos observaron que poseían una potencia de actividad antitumoral y pues ya que interactuaban con la tubulina lograron la estabilización de los microtúbulos pues es decir que era como un mecanismo de acción análogo al del paclitaxel pues a pesar de como de la lucha por la patente de las epotilonas entre los laboratorios al inicio de su descubrimiento pues no fue sino hasta julio de 1996 cuando se reveló la estereoquímica completa de las epotilonas A y B y a partir de ese momento pues algunos laboratorios comenzaron a desarrollar distintas estrategias de síntesis las primeras síntesis totales fueron publicadas a principios de 1997 por los grupos Daishinsky Nikolaou y Swinster dado pues que las síntesis totales poseían un rendimiento cercano al 1% se utilizaron pues técnicas de biología molecular y la bacteria Streptomyces coelericor que es un actinomiseto pues para aumentar la producción de o sea siendo pues 10 veces mayor pues de esta manera pues a través de la fermentación bacteriana se logró producir grandes cantidades de estos compuestos para llevar a cabo estudios clínicos perdón no quiero pasar ya qué pena bueno pues como analogías y diferencias de la hepatilona B y paclitaxel lo que les había mencionado antes es que pues las hepatilonas comparten el mismo mecanismo de acción que el paclitaxel pues aislado originalmente de la corteza del tejotaxus brevifolia pues dado que este contenido de paclitaxel en la corteza es muy bajo actualmente se utilizan pues los brotes de taxus bacata para obtener un intermedio pues por semisíntesis que se transforma en paclitaxel o docetaxel el paclitaxel es capaz de unirse a sitios específicos de betatubulina con alta afinidad para aumentar la polimerización de la tubulina a microtúbulos en ausencia de GTP pues en primer lugar estos son solubles en agua lo que facilita su formulación también pues se ha comprobado que la potencia antipoliferativa pues de las células tumorales en hipotilonas A y B en la línea celular del cáncer de ovario es mayor que la del paclitaxel pues se encontró también que pues tras 72 horas de incubación con hipotilona A y B y paclitaxel se midió el IC50 y se comprobó que la actividad pues de las hipotilonas era pues de 6 a 5 veces mayor respectivamente al del paclitaxel pues los resultados obtenidos por simulaciones de dinámica molecular predice pues que las hipotilonas pueden atravesar los poros de las paredes de los microtubodos más fácil que el paclitaxel y pues esto se ve a la mayor flexibilidad de la macrolactana de la hipotilona comparado con el núcleo rígido del paclitaxel con el núcleo no quiero que no quiero Dale desde ahí si quieres Dani va Sí, qué pena estaba hablando, tenía el micrófono apagado Bueno como lo mencionamos anteriormente la epotilona B puso los mismos efectos biológicos que el paclitaxel, tanto in vitro como en células cultivadas esto se debe a que comparten en el mismo sitio de unión y también poseen como la misma afinidad a los microtúbulos tanto in vitro como en las células cultivadas por lo tanto en el video podemos observar un pequeño resumen de lo que sucede en la división celular al estar en contacto con la epotilona si el mecanismo se basa en la la esterilización de los microtúbulos la intucción de la poliminación de la tubulina por unión específica a la subunidad beta-altimero-alfa-beta de dicha proteína y la inhibición de la despoliminación inducida por calcio esto conduce a la parada del ciclo celular en la fase G2-M y posterior a eso la coctosis de la célula por otra parte la función principal de las epotilonas es la inhibición de la función de los microtúbulos y como sabemos de semestres pasados estos son esenciales para la división celular por lo tanto relacionando con el tema actual las epotilonas impiden que las células se dividan correctamente además también se ha demostrado que la epotilona B induce la poliminación de la tubulina en microtúbulos sin la presencia de GTP como lo mencionó mi compañera anteriormente debido a que se forman haces de microtúbulos en todo el citoplasma bueno en cuanto a la biosíntesis la epotilona comienza con una unidad de inicio de 2-metil-4-carbocitiazol que es la molécula que se ha señalado mi compañera esta se forma a través del acoplamiento de traslación entre el módulo polisietidocintasa la epos-A y epos-P entonces ¿qué pasa? la epos-P activa la cisteína y se une a la cisteína activada como un aminocil SPCC que es la proteína portadora de peptidilo una vez que la cisteína se ha unido la epos-A carga una unidad de acetato en el complejo epos-P iniciando la formación del anillo de diazolina por ciclo de deshidratación intramolecular una vez que se ha hecho el anillo de 2-metil-4- se transfiere la PKS a epos-P, epos-C y así sucesivamente a esta epos-F para su posterior enlogación en cuanto a la importancia terapéutica actualmente solamente se encuentra comercializado el sintético analógico de la epotilona B el cual se llama Isabe epilona su nombre comercial es Isempra esta fue aprobada en octubre del 2017 por la FDA instruida por Bristol Myers-Skip se indica como monoterapia en combinación con cabacitapina para el tratamiento de cáncer de mama metastático o localmente avanzado en pacientes cuyos tumores son resistentes a refractarios o a otros regímenes quimioterapéuticos como antracitinas, taxanos o cabacitapinas como todo farmacólico anticancerígeno presenta efectos adversos tales como neuropatía periférica debilidad dolor muscular pérdida del cabello náuseas y vómitos disminución de la concentración de leucocitos en sangre sin embargo pues la mayoría no presenta los mismos efectos adversos y mejoran cuando la quimioterapia o el tratamiento termina por otro lado están los ensayos clínicos de la epotilona que se halla en fase 2 ya sacado por el laboratorio Novartis se ha observado resultados positivos para el cáncer de pulmones de células no pequeñas con metastasis cerebral sin embargo los ensayos clínicos para el cáncer de mamá con metastasis cerebral y a comparación con la epotilona y la desoxorruicina pegilada que es otro tipo de tratamiento para el mismo tipo de cáncer se han evidenciado resultados negativos y han fracasado en el año 2014 y en el 2013 por otro lado otro ensayo es la sacopilona que se encuentra también en fase 2 ya sacado por un laboratorio en el 2006 para el tratamiento de cáncer de ovario resistente a platino también para el tratamiento de cáncer de próstata antrógeno independiente y para el tratamiento de pulmón de células no pequeñas y para el melanoma estos mostraron resultados prometedores pues sin embargo no se han desarrollado ensayos clínicos avanzados durante varios años por lo que la investigación se haya paralizado pues nosotros investigamos y pues miramos si el medicamento si el tratamiento Isabel Pilona se encuentra distribuido en Colombia y encontramos que tiene aprobación por el INVIMA hasta el año 2023 y investigamos también que solamente lo encontramos pues como en venta por el por Farmalisto que tiene un costo de 9 millones 910 mil 510 pesos y ya estas son nuestras referencias muy bien chicas bueno las cepotilonas son de esos fármacos que prometían mucho pero más bien poco después de tanto tiempo de desarrollo cuando fue la primera descripción de las cepotilonas se descubrieron en 1900 1900 espérate no esper 87 ajá 1987 desde ese día que hacen la primera el primer reporte de existencia de esas sustancias en la naturaleza al sol de hoy solamente Ixempria la Ixave Pilona ha salido del mercado y lo decía Daniela en la explicación que eran moléculas aparentemente más potentes que los taxanos ¿cuántas veces decías? aproximadamente 5 o 6 veces más potentes y mientras tanto sigue el paclitaxel y algunos taxanos por ahí también en desarrollo y la epotilana todavía en general el único que yo también conozco la Ixempria las otras dos no los conocía seguramente fue precisamente por eso porque esos estudios clínicos no arrojaron los resultados que querían y se abandonan los estudios clínicos con esas sustancias muy chévere el dato de la comercialización en Colombia ponlo otra vez por favor esa parte es importantísima yo lo del precio todavía lo pondría ahí entre comillas porque no sé si eso por lo mismo que el pasado de cuánto fue el otro de ocho millones o algo así no me acuerdo del otro medicamento el de la exposición pasada seguramente eso tiene formas de distribución diferente porque eso no lo compran realmente las personas porque eso se utiliza es intrahospitalario entonces eso realmente no es que uno pueda ir a farmalisto a comprar a una farmacia deme por favor Ixiavepilona porque realmente eso no lo van a tener eso no se puede vender de esa manera eso solamente hay unos centros especializados donde se puede distribuir donde tienen la capacidad para hacer la administración y control de los efectos secundarios de cualquier sustancia anticancerígena que todos saben lo que implica revisaron eso de RFarm y OS Operating que es que es eso si es el la empresa que comercializa esto en Colombia pero de donde es de pronto pegar una miradita por ahí si de pronto la conocemos yo nunca la había escuchado yo tampoco la había escuchado profe y pues la verdad no investigué mucho el respecto péguenle una miradita mientras vamos avanzando para saber quienes son normalmente miren que los registros sanitarios en Colombia te dicen que puedes hacer con ellos muchos de los registros sanitarios en Colombia permiten adecuar acondicionar y vender en este caso en ese caso dice solamente usted importa y vende es decir no se puede acondicionar no se puede sacar de las cajas no se le puede hacer ningún tipo de modificación según el dato de la de el registro sanitario que le otorgan en el INVIMA que fue en el 2018 miren que el registro sanitario arranca por el año de la aprobación más M al final porque esa M Daniela discusa profe que me estoy diciendo es que empezó a hacer mucho hoy aquí en la casa y no me escuché ese 2018 INVIMA 2018 al final hay una M porque crees que es esa M no sé seguramente pues una clasificación del medicamento exacto es un medicamento entonces la mayoría de medicamentos los registros sanitarios tienen M al igual que los productos fisioterapéuticos PFM tienen uno ya inmediatamente por esa por esa codificación que normalmente utiliza el INVIMA para otorgar registros sanitarios uno sabe que normalmente lo hace una persona o que uno sabe que si puede ser un registro sanitario real o si son esos que aparecen en esos productos hechizos que seguramente no vamos a alcanzar a mirar que recuerden que yo quiero que ahora parte de la actividad que yo quería hacer que hiciéramos una pasada por alguna comercializadora de productos naturales y que sacáramos varios registros sanitarios y uno inmediatamente ve el registro sanitario y uno ya sabe que eso es falso sin necesidad de hacer mucho mucho revuelo pero una vez me vendieron ni siquiera una pomada o sea no vendieron o sea con una caja de tapabocas regalaba una pomada y yo busqué y eso tenía registro en VIMA y yo busqué falsificado el registro en VIMA de un alimento de yogur le cambiaron un número nada más si no saben ni siquiera eso entonces eso es eso hay que tenerle mucho miedo yo a eso le tendría mucho miedo porque finalmente si se nota que son personas inescrupulosas y uno no sabe que estén metiendo sobre esos productos ahora si usted tiene un poquitico de conocimiento en el área farmacéutica seguramente dirá bueno yo no lo compro pero ¿cuántas personas de las que lo compraron la pudieron aplicar? los problemas que tenemos mucho en Colombia con ese tipo de productos recuerden que yo al principio del curso les decía yo no soy amigo de los productos naturales no me gustan los productos naturales y esas son de las razones en las que normalmente explico o sostengo mi posición ustedes realmente pueden ver a través de ese tipo de ejemplos que aquí esos zancochos que están vendiendo y esas vainas que están vendiendo las tiendas naturistas eso es básicamente comercio eso es mercadeo eso es plata eso no tiene ningún muchas veces no tiene ninguna finalidad y lo que venden ahí es muchos de esos productos son falsos continuemos continuemos con las exposiciones muchas gracias chicas el otro grupo profe le puedes dar el poder a valeria 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 háblame valeria aquí profe ya listo arranquemos tienes el micrófono apagado valeria valeria estás muteada perdón a través de los años las plantas han formado parte de la base de los estudios tradicionales pues de la medicina y en la actualidad se sigue desarrollando con un papel pues esencial en la salud hasta dar cuenta que pues de la organización mundial de la salud ha establecido que aproximadamente el 80% de la población a nivel mundial ha utilizado pues en la medicina tradicional en sus cuidados para la salud buenas tardes mi nombre es valeria cañeral y junto a mi compañero de honestidad en serlández les vamos a exponer sobre la homojarrientonina entonces en esta presentación vamos a pasar primero por el descubrimiento y a la vez vamos a hablar sobre los organismos que son capaces de producirlo en la descripción química los mecanismos de biosíntesis el mecanismo de acción y el estado de avance de desarrollo entonces vamos con el descubrimiento en la década de 1970 los esfuerzos de los investigadores de la República Popular de China y Estados Unidos llegaron a cabo el aislamiento de lo que es los extractos activos de la corteza de cefalotaxus en esta época pues estaba muy en auge lo que era la farmacología china porque lo trataban como un tesoro que era necesario estudiar y expandir de modo que por los investigadores chinos con ayuda de pruebas de detección y ensayos clínicos llevaron y concluyeron de que los alcaloides pues totales de cefalotaxus por Tenei-Hook poseían una actividad antitumoral definida algo curioso de este género de cefalotaxus es que comprende alrededor de 9 a 11 especies que se encuentran principalmente en China pero a su vez se pueden encontrar también en lo que es el este de India Tailandia en lo que es la península de Corea y Japón esto inicia en 1963 cuando unos investigadores logran realizar el aislamiento de lo que es la jarrintonina y la cefalotaxina a partir del árbol de cefalotaxus jarrintonia posteriormente pues en 1969 lo que se logró fue describir pues la fórmula química de estos compuestos y lo que se hizo fue estudiar pues su actividad antitumoral pues de algunos alcaloides que habían aislado a partir de cefalotaxus jarrintonia entre estos alcaloides se encontraba lo que era la jarrintonina la isojarrintonina la desosijarrintonina y la homoharrintonina pero ¿cómo realizaron esto? ellos lo que hicieron fue que utilizaron células leucémicas pues de murinas entonces a la vez que ellos realizaban pues estas investigaciones se dieron cuenta de que lo que era cefalotaxus por tener era capaz de producir grandes cantidades de lo que era la homoharrintonina entonces debido a su fácil suministro y la actividad que ya habían comprobado se comenzaron a abrir grandes análisis y estudios que estaban enfocados en la homoharrintonina en lugar pues de otros análogos digámoslo así posteriormente pues en 1970 si bien gracias a diversas cromatografías de capa fina se llegaron a la conclusión de que pues se podría llevar un aislamiento puro de lo que era la homoharrintonina se descubrió que por HPLC se podían realizar y identificar alrededor de 10 análogos de la homoharrintonina lo cual demostraba pues la dificultad de lo que era trabajar con extractos de alcaloides ahora vamos a hablar de la descripción química se le conoce como o sea generalmente se le conoce como cefalotaxanos a los alcaloides que pues pertenecen y son adquiridos a partir de la familia de cefalotaxae que tienen una fórmula general derivada del esqueleto de la cefalotaxina solamente que pues se le adiciona una o dos unidades que están unidas covalentemente formando dímeros los cuales pueden ser iguales o diferentes los cefalotaxanos pues pueden comprender lo que son compuestos neutros o sales que tienen pues una un esqueleto básico común pero que pueden contener varios sustituyentes oxigenados de este modo pues la característica estructural de lo que es esta familia es que se basa principalmente por comprender un por ser un esqueleto de alcaloide tetracíclico comprender una unidad de 1 asaspirononano asaspirano que son los anillos C y D y un sistema de anillo de benzacetina de los anillos A y B que está unido por una función del alcohol del carbono 3 a una cadena lateral oxigenada girar por una función carboxílica alfa a un centro de carbono tetra sustituido entonces aquí podemos observar las estructuras de lo que es la homojarintanina y la jarentanina y podemos ver pues sus diferencias que es la posición de este grupo hidroxilo sin embargo hay que tener en cuenta que el más activo de estos dos alcaloides es la homojarintanina y por eso es que ha sido ampliamente usada en China para el tratamiento de ambos de varios tipos de leucemia hasta tal punto de que se considera como un agente quimioterapéutico potencial incluso más poderoso digámoslo así que los tratamientos con medicamentos ya establecidos ya que se había se ha reportado que esto tiene una remisión hematológica en los pacientes ok en cuanto a su mecanismo de biosíntesis como lo mencionó mi compañera a diferencia de otros alcaloides el cefalotaxus no tiene como este problema de que su producción sea tan baja sin embargo lo que pasa con este es que las especies del mismo son muy escasas y el crecimiento es lento por ende el INC lo que hizo fue que patrocinó investigaciones para realizar la síntesis pues de la cefalotoxina y esta emplearla como precursor para el HTT la cefalotoxina es una molécula digamos lo más abundante pero es biológicamente inactiva por ende el utilizarla como precursor pues es una una vía relativamente útil para esto se tomó este núcleo se esterificó el ácido y se unió a dos unidades y así pudieron sintetizar tanto la jarrintonina como la homo jarrintonina ¿vale? por otro lado que encontramos fue que desde el ácido de málico que se puede partir de este como digamos material de partida quiral se desarrolló una síntesis eficiente que en seis pasos tiene un rendimiento del 24,5% para homo jarrintonina ¿vale? bueno básicamente esta síntesis como mencioné lo que hace es partir del ácido de málico y se lleva una reacción que se llama metasis cruzada o reacción de doble reemplazo y entre el ácido de málico y el metil 3 metil 3 bu endosol que esto va a conducir a la información del intermediario clave que es el que vemos en el paso 5 ya el último paso o el paso 6 se hace una hidrogenación selectiva de la cadena lateral del éster y ahí es donde se va a la homo jarrintonina o a la desoxidijarrintonina dependiendo pues de cómo termine el mecanismo por así decirlo en cuanto a su mecanismo de acción básicamente se trata de un inhibidor reversible de la síntesis de proteínas que interfiere con el alargamiento de la cadena e inhibe la síntesis ¿cómo funciona esto? ¿vale? ok en primer lugar el fármaco que se observa arriba es el sinribo que es comercializado por teo farmacéuticas industria la molécula como tal no tiene registro invima ni el fármaco tampoco sin embargo su registro de la FDA se encontró que en el 2012 lo obtuvo y el fármaco lo obtuvo en el 2013 el principio activo es el mepesucinato de homacectasina que es la misma jarrintonina que con el arreglo de los nombres obtuvo este nombre bueno y básicamente esta molécula se le han atribuido dos formas de actuar en primer lugar este activo ejerce digamos un efecto tóxico en la etapa G1 y G2 de la división celular del ciclo celular en general como sabemos estas son las fases donde está más activa la síntesis de proteínas y él se encarga de inhibirlas en la parte superior vemos esta digamos esta parte del mecanismo que es que se une se une a los aminoácidos del ARNT a lo que vemos ahí que es la A es básicamente el sitio A de la hendidura del peptidilo el peptidilo es como el que se encarga digamos de la formación de los enlaces peptídicos entre los aminoácidos por ende por ende en el momento cuando se interrumpe ya se va a disminuir bastante la formación de proteínas digamos la otra parte de su mecanismo de acción que lo vemos en la parte inferior de la imagen va atribuida a disminuir la concentración de algunas proteínas como la MSL1 y la BCRBL la primera es básicamente una proteína que se encarga de la diferenciación celular de la leucemia meloide la MSL1 mientras que la otra es conocida como el antígeno del carcinoma renal y por esta parte del mecanismo pues induce la célula induce la muerte celular básicamente en cuanto al mecanismo como tal de cómo sucede esto no hay mucha información se ha intentado digamos elucidarlo pero no se ha encontrado 100% con precisión sin embargo lo que sí se ha atribuido es que lo más probable es que inhiba el ARN mensajero que lleva estas proteínas sin embargo lo que sí está muy bien estudiado y documentado es que esta molécula puede inducir la apoptosis de las células diferenciadoras de cáncer ya aquí pues fue la imagen como un poco más explicativa del mecanismo bueno en primer lugar lo que vemos a la izquierda que es el silvestrol es otra molécula natural que actúa similar que es de la familia de la javina sin embargo esta es prácticamente o sea prácticamente imposible extraer a cantidades comerciales y por otro lado el sintetizarla también es muy dificultoso por lo cual se tomó la base de este mecanismo en este estudio se tomó la base de este mecanismo y se intentó como tomar sí tomar este mecanismo y traspasarlo a lo que hace la jarrintonina que ahí es donde va el homólogo que es cuando se une al sitio del peptidilo que se mencionó anteriormente y aquí lo que vemos básicamente en la parte superior de la imagen es que disminuye la concentración de las proteínas esto genera la disminución en el efecto digamos lo de la retroalimentación positiva y entonces en primer lugar va a inhibir la supervivencia y la proliferación celular y en segundo lugar va a inducir la apoptosis de las células leucémicas vale ok estos fueron los principales efectos adversos digamos que habían otros pero en cuanto a porcentaje estos son los que más saltan a la vista ya que tienen los porcentajes bastante altos pues como sabemos en el tema de la quimioterapia hay unos efectos adversos que son inevitables y estos son como los más comunes en primer lugar está la trombocitopenia que es básicamente reducción en el recuento de las plaquetas anemia que es una reducción en el recuento de los glóbulos rojos la neutropenia que va conectada con el tema de las infecciones porque pues la neutropenia es cuando se reducen los glóbulos blancos sin embargo esto puede llevar un momento en donde llega a interferir en la habilidad de combatir infecciones entonces se puede dar el efecto inverso de infecciones o infestaciones finalmente el otro efecto asociado es la diarrea en cuanto al estado de avance clínico encontramos 24 estudios de los cuales la mayoría ya habían finalizado concluyendo que es digamos útil en el tratamiento de la leucemia meloide aguda la leucemia meloide crónica el síndrome el síndrome mielo displástico y pues se tenía digamos una alta expectativa para que fuera para que tuviera un efecto ante la leucemia linfoblástica y los tumores sólidos sin embargo esto no se logró demostrar y no tiene ningún efecto para estas dos enfermedades por así decirlo por otro lado se encontró que digamos debido a su toxicidad y a los efectos adversos que le mencioné está contraindicado a personas con hipotensión y melosupresión porque pues como mencioné pues va a tener un bajo bajo nivel de plaquetas de glóbulos rojos entonces la dosis que se le puede dar a una persona con estas patologías es mínima y no alcanza a dar el resultado esperado ella por otro lado la categoría se encontró que tiene categoría resistencia de múltiples fármacos que básicamente es que las células que son resistentes a la HHT tienen una resistencia cruzada con la antraciclinas los alcaloides de la vinca y la mitoxantrona y ya para finalizar los cuatro estudios que aún seguían activos básicamente ya estaban más enfocados a temas de interacciones medicamentosas a posología es decir como determinar una dosis óptima y a combinaciones farmacéuticas para combatir el cáncer ya finalmente encontramos que se están llevando algunos estudios para esta molécula como tratamiento contra el COVID-19 y entre estos el más importante que encontramos titulaba Cambiando el rumbo Productos naturales y productos químicos inspirados en productos naturales como posibles contrarrestadores de la infección por SARS-CoV-2 básicamente en este artículo fue producido en una colaboración entre CUFU Normal University que ubicada en China y Xinhua University en Beijing China también en este estudio lo que se hizo fue considerar moléculas de origen natural la mayoría alcaloides como el carolaptón la homoherintonina la hemetina y la cefarantina y algo que ellos en el artículo denominaban como moléculas pequeñas inspiradas en productos naturales donde estaba la ivermectina que era pues como la más conocida y otras como la GC5734 EIDD2801 que básicamente son moléculas ya sintetizadas y EPSELEN bueno y ya como la conclusión de esto fue que en primer lugar se descubrió que las mutaciones o sea que el SARS-CoV-2 ha mutado aproximadamente en 150 sitios desde su descubrimiento hasta la fecha del artículo que fue en 2021 y entonces su patogenicidad varía a lo largo del tiempo teniendo en cuenta esto hacer un fármaco desde cero que toma aproximadamente 10 años es algo muy complicado por ende ellos lo que plantean y esperan que esto sea un insumo para tomar moléculas naturales y moléculas basadas en productos naturales que ya están probadas farmacológicamente como tratamiento del mismo ya que tienen un amplio espectro y se ha utilizado para diferentes patologías muchas gracias bueno muy bien yo no vi las referencias hubiera querido ver algunas más que todo con las revisiones clínicas de los estudios clínicos que hicieron que reportaron hubiera querido verlos nosotros reportamos el DOI de cada pues de cada estudio al final de la de cada diapositiva pero pues ahí si podemos abrir el que sabe y compartir pantalla ahí están abajito todos los DOI de cada estudio y pues como tal los de los exámenes los sacamos de clinical trials muy bien unas preguntitas todavía no me no me queda la relación de la cefalotaxina de la cefatolaxina que una que mencionaste tú Steven y la homojarintonina que diferencia o por qué lo mencionaste es que no no sé si fue que me perdí o por qué que relación había de las dos vale puedes poner un momento esa es como la tercera diapositiva básicamente el instituto nacional del cáncer lo que hizo es que descubrió que desde la cefalotaxina se podía realizar una serie digamos de reacciones entre ellas estaba estaba era unir dos unidades esterificar o sea ese ácido se esterificaba y se le agregaban las dos unidades y podía ser digamos como un punto de partida para producir la homojarintonina o sea que básicamente la cefalotaxina que está ahí en las entidades más altas y la puedo echar como el núcleo químico y simplemente me dedico a sintetizar la otra parte de la estructura y luego condenso sí porque qué pasa de manera natural no tiene un rendimiento tan bajo pero sin embargo la planta digamos la droga es escasa y el crecimiento como tal es lento para hacerlo digamos industrialmente entonces se encuentra que la cefalotoxina es una molécula que es mucho más abundante pero es biológicamente inactiva entonces se puede utilizar como núcleo para realizar la síntesis ya entendí ya entendí otra cosa no me hablaron mucho del sinrivo por qué no me hablaron del sinrivo pero así muy tangencialmente porque es que es un medicamento pues primero que no tiene registro en BIMA entonces pensamos que no pues que no iba a ser muy trascendente aquí se encontró el registro FDA un año después de que se le otorgara al principio activo como tal salió el medicamento y obtuvo su registro pero básicamente se utiliza o sea no es monoterapia sino que es terapia combinada con otras quimioterapias para combatir diferentes tipos de leucemia ese mecanismo de acción cuando estás hablando mucho de la leucemia hablan mucho de resistencia yo no entiendo o sea yo entiendo muy fácil la resistencia en organismos en bacterias que se adaptan para luchar contra un antibiótico pero contra células somáticas que cambien su metabolismo para generar resistencia nunca lo casi nunca lo he leído eso de resistencia y lo relaciono mucho por la parte del mecanismo porque el mecanismo es inhiber la síntesis de proteínas entonces uno dice bueno si estamos hablando de un evento más porque al principio yo cuando empecé a leer sobre la homoherentonina pensé que iba a ser liberado al mercado como una sustancia antimicrobiana no un agente oncológico porque los mecanismos de acción de los antibióticos casi siempre se van por allá por meterse al ribosoma y el inhibir la síntesis de proteínas que ocurre con mucha frecuencia la mayoría de los antibióticos que tenemos ¿qué relación existe? o ¿por qué? porque yo creo que tú lo mencionaste hubo algo lo que pasa es que pásame la siguiente esa es de la parte de la síntesis ahí ¿es en esta o en la otra? no en esta en esta y mencionabas dos proteínas en particular esas dos proteínas la MCL1 y la BRCABL ¿son proteínas exclusivas de algunas células de ese tipo de cánceres? sí pues la MCL1 literalmente literalmente tiene como nombre proteína de diferenciación celular leucemia mieloide inducida que esta proteína básicamente se activa cuando empieza el crecimiento desmedido de la célula cancerígena o sea cuando ya empieza a haber un tumor como tal es que se desarrolla esta proteína en una cantidad digamos importante normalmente puede existir pero están bajas concentraciones ya y una de la opción que proponen para la macetaxina es esa exacto o sea el primero es el que está confirmado y el que tiene estudios y todo que es la unión a la hendidura alfa o A del peptidilo que es como inhibe el crecimiento de proteínas y el segundo no está totalmente elucidado pero pues se cree que es porque inhibe directamente el ARN mensajero sin embargo los estudios si arrojan resultados totalmente seguros de que inhibe estas dos proteínas de que causa un efecto de feedback negativo lo que hace que vaya reduciendo hasta que provoca la apoptosis de las células cancerígenas muy bien gracias Joan una cosa Valeria puede revisar por favor si en el Impiman realmente no está aprobado el Sinrivo ya va unos cinco años de la liberación de este fármaco y me atrevería a pensar que es altamente probable que ya lo tengamos en el mercado colombiano del grupo pasado no sé si fue Zaira o Daniela yo les había dejado una cosita para consultar ¿no? de donde provenía la forma se ubica RH es de se encuentra en prison lo que hace es comercialización de medicamentos oncológicos principalmente ¿pero en dónde es que se encuentra? no te escuché Pristán ¿dónde es eso? en New York ah no espérate espérate profe búscalo bien sí 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 se ve en Rusia no decía Dani pero no coloque somesetexina coloque sinrivo coloca el nombre el producto sinrivo profe eso que preguntaba digamos de la resistencia justo lo vimos hoy en una clase de biología molecular donde digamos hay algunos genes que si se metilan o no como las le dicen las islas CPG si se metilan o no esas regiones en los promotores puede que no se expresen esas proteínas y en algunos casos si no se expresan esas proteínas entonces el medicamento no va a funcionar y no va a generar resistencia no va a hacer efecto el medicamento mientras que en otros casos mientras que en otros casos por ejemplo si sí se metila o si no se metila uno sí entonces ya es sensible al párbaco nos hablaban del caso de la ¿cómo era? telosolamia telosolamia que es para para tratar glioblastomas en el cerebro y hablaba sobre como digamos dependiendo de la epigenética sobre si esos genes o no estaban metilados podía o no tener un efecto terapéutico el medicamento que chévere el dato porque yo la verdad casi no en este caso en este caso específico es por eso es porque digamos que depende de la concentración de esa célula específica del tumor entonces o sea depende digamos la acción farmacológica dependería de la concentración de esa de esa proteína en específico de las células que tengan las células tumorales si no es la suficiente el fármaco no va a llegar a ser el efecto yo de todas formas Valeria me sigues buscando porque no sé si lo hiciste bien ahí en el coso porque vuelvo y pregunto no sé no sé por qué se me antoja que el sinribo si lo habían comercializado acá lo tengo nosotros buscamos como buscó ella y pues no así como ahí como apareció en la pantalla no apareció ningún registro en Vima para sinribo vale listo chicos muy bien entonces gracias Joan gracias para Valeria voy a continuar con el siguiente grupo seguimos nosotros profe pásame los poderes a mi profe Victoria dale vale ahí se ve bien ¿cierto? sí muy bien listo bueno muy buenas tardes a todos junto con mi compañera Andrea Vallejo y mi persona Victoria Robles vamos a hablar un poco sobre esta molécula que ha causado mucho revuelo pero a la misma vez mucho silencio y es la disco la disco de Hermolia bueno antes que nada estoy seguro que muchos de ustedes incluyéndome nos hemos enfrentado a esta imagen o a este pensamiento de querer saber qué hay más allá de lo que nuestros ojos pueden ver acorde a Current Biology que es un jornal científico de mediano impacto se conoce y se entiende que el 95% del océano profundo comprende los océanos el 95% del volumen perdón del océano profundo está compuesto por el océano voy a repetir eso perdón el 95% del volumen del océano profundo está comprendido se comprende como el océano y además de esto se conoce que cada día se encuentran nuevas formas de vida algo importante que hay que tener en cuenta es que aquí encontramos muchísimos organismos con mecanismos fisiológicos que le permiten digamos vivir y proliferar en condiciones extremas podemos encontrar presiones altas temperaturas muy variables ausencia de alimento e incluso ausencia de luz así que para nosotros como científicos querer encontrar conocer y aprovechar estos mecanismos por los cuales estos organismos logran sobrevivir en estos ambientes más que una oportunidad es una obligación para nosotros hay organismos que pueden vivir cientos de años o que pueden tolerar concentraciones muy altas de metabolitos o de compuestos tóxicos perdón así que para nosotros es increíblemente importante y fundamental querer explorar cada vez más este espacio tan desconocido para los humanos no sé si ustedes hayan escuchado por ahí digamos que se conoce más del espacio que del océano entonces hay muchísimas cosas por las que nosotros no sabemos así que explorar un poco más y entender cómo funciona la disco de hermolida es algo muy importante para nosotros siguiendo con esto en la década de los 90 un grupo de científicos que pertenece al Instituto Oceanográfico Harvard-French aisló este compuesto disco de hermolida de la esponja discodermia disoluta que se encuentra en lo profundo del mar de las Bahamas y obtuvieron un rendimiento del 0,002% de este polisepio en relación con su peso en seco este metabolito es producido por esta esponja marina que crece a una profundidad de 33 metros hay que tener en cuenta que la especie que lo produce este compuesto es altamente tóxico y lo hace para evitar que otros depedadores u otros organismos en su medio la ataquen la consuman o la toquen los individuos son medios en términos de su volumen y se ha encontrado que especímenes hasta de 2000 mililitros son óptimos para poder producir esta disco de hermolida bueno ahora hablemos un poco sobre la molécula estructuralmente es un policétido y está compuesta por una cadena lineal de polipropionato algo importante para notar es que tiene enlaces olefínicos en estas flechas que tenemos aquí y tiene un enlace dieno terminal además de esto vamos a ver más adelante en la ruta de biosíntesis que si reemplazamos este grupo carbamato y este hidrógeno y este metilo aquí vamos a tener lo que serían los isómeros de la disco de hermolida tengamos en cuenta además que tiene este anillo de seis miembros que contiene esta lactona y algo muy dobles que están específicamente en estos puntos es que le confieren una si me escuchan bien es que me está diciendo que el internet está perdón lo que nos dice que estos enlaces dobles es que le va a dar una conformación de U y algo que hay que tener en cuenta es que al tener estos enlaces dobles en estos puntos en específico no permite que la estructura pueda girar o por lo tanto reduce las repulsiones estéricas y las tensiones dándole digamos incluso propiedades mucho más potentes sobre otros medicamentos como lo son el paclitaxel y las epotilonas para el tratamiento de cáncer ya que vamos a ver más adelante que esta molécula está digamos en desarrollo porque tiene digamos un potencial muy alto en el tratamiento de diferentes tipos de cánceres ahora vamos a hablar un poco de la ruta biosintética antes que nada tenemos que tener en cuenta que esto son especulaciones son especulaciones muy bien fundamentadas y argumentadas pero no se puede decir con exactitud que así sea como se ensambla esta molécula lo que sucede como ya bien lo mencionó el primer grupo del día de hoy es que existen muchas relaciones simbióticas o dietarias entre digamos las esponjas marinas en específico la discodermia disoluta con otros organismos entonces entonces se especula que de alguna cierta manera puede ser que los genes que codifican las enzimas que van a ensamblar digamos estas moléculas puedan ser aportadas por otros organismos y no pues y que no sean putativos de la discodermolida por lo tanto digamos esto es una especulación pero digamos está muy bien fundamentada ahora bien digamos hablemos un poco sobre cómo funciona este ensamblaje tengamos en cuenta que al ser un policétido se van a ensamblar por las sintasas policétidas estas sintasas policétidas son unas enzimas que tienen muchísimos dominios les voy a nombrar algunas las cetocintasas las aciltransferasas las ACP que son las proteínas carreras de acilos las deshidratasas las cetorreductasas las senoilreductasas las tiesterasas y las metiltransferasas cada una de ellas tiene una acción específica dentro de la enzima pero en términos generales lo que va a hacer es que va a condensar ácidos carboxílicos o pues grupos carbonilos que son los remanentes de la síntesis de ácidos grasos pues en las eucariotas y entonces algo muy importante para notar también de esta enzima es que tiene un grupo prostético que es como un brazo modulador de fosfopantetíeno lo cual va a hacer que digamos este ensamblaje sea altamente organizado entonces ahora que ya entendemos un poco cómo funciona esta proteína vamos a entrar un poco entonces en la ruta de biosíntesis como tal como les mencioné entonces aquí están los diferentes dominios y vamos a comenzar entonces con un acetilcoenzima A tengamos en cuenta que entonces se van a agregar malonatos y malonatos de metilo el malonato es muy similar a esta estructura que podemos ver aquí pues aquí ya está condensada pero tengamos en cuenta que pues estos metilos no irían en un malonato porque si no sería malonato de metilo y en vez de hacer estos grupos alcoholes lo que van a hacer es que van a hacer enlaces dobles con oxígenos pero lo que sucede es que las cetorreductasas van a reducir estos grupos ceto a alcoholes y a medida digamos que se va alargando la molécula va sucediendo lo mismo algo para tener en cuenta también es que como les mencionaba hace un momento esos enlaces olefínicos son muy importantes y vamos a notar que este enlace olefínico en específico se genera al comienzo digamos al inicio de la molécula más no al final que es donde se han ido formando los otros enlaces dobles esto se lleva a cabo por una deshidratación por la deshidratasa y esto como les mencioné anteriormente es lo que le confiere esta estructura y esta conformación específica a la molécula que le confiere por lo tanto todas estas propiedades que Andrea les va a hablar un poquito ahorita una vez se termina de construir esta molécula lo que va a suceder es que se va a escindir va a haber un cleavage por la tío esterasa y a la misma vez que se va digamos a liberar de este complejo enzimático se va a ciclar la molécula se va a generar este anillo de lactona de seis miembros que les muestro aquí abajo y después de eso lo que va a suceder es que por la acción de la C-metiltransferasa y la carbamodiltransferasa se van a agregar entonces estos grupos que ya especifican a la disco de hermolida sería NR1 un hidrógeno NR2 un metilo y NR3 el carbamato o el uretano como les mencioné anteriormente ahora pasamos a las rutas sintéticas y algo que hay que tener en cuenta y tiene relación con la diapositiva anterior es que por más que haya mecanismos formas o síntesis ya bien estructuradas y definidas varios de los artículos que leímos indicaban que todavía hay mucho interés en obtener un simbionte microbiano para poder producir este compuesto por fermentación o por el grupo de genes que se puede clonar en un anfitrión que sea más manejable para la producción a gran escala a través de los años se han desarrollado muchas rutas sintéticas y lo que se hace es transformar moléculas utilizar reacciones que ya son conocidas o simplemente cambiarle un paso a rutas que han sido descritas anteriormente entonces encontramos las que se han desarrollado y las organizamos en orden cronológico se inició el proceso de síntesis con la síntesis antípoda de Scherberg aquí lo que se logró fue un acoplamiento de tres fragmentos que tenían más o menos la misma longitud y complejidad estos fueron sintetizados a partir de un compuesto que es el 3-Hidroxy-2-Metil-Propionato lo que se hizo fue emplear boronatos quirales para así tener un control de aproximadamente 9 de los 3 estereocentros que tiene esta disco de hermolia y los otros estereocentros que no se controlaban por estos boronatos quirales se controlaron mediante reacciones mediadas por sustratos tenemos en la síntesis de Smith que son reacciones de Ivan Sinandol para poder controlar los centros también estereogénicos estereogénicos y una reacción de acoplamiento para unir los fragmentos del carbono 9 al 14 y del carbono 15 al 21 tenemos la síntesis antipoa de Miles que lo que hacen es primero desconectar los enlaces entre el carbono 7 y el 8 y el carbono 15 y 16 en esta ruta hay pasos claves y son dos reacciones de acoplamiento una es una alquilación diastereoselectiva entre una etilacetona y un yoduro alílico para así formar el enlace entre el carbono 15 y el 16 y la otra fue otra reacción de acoplamiento promovida por metales de un derivado de un compuesto llamado vinilcromo reaccionándolo con un aldeído para así formar el enlace entre el carbono 8 y el 9 esto se hizo mediante una reacción de acoplamiento también que se llama reacción de Nozaki y básicamente lo que hacen es un acoplamiento de níquel cromo que forma un alcohol a partir de la reacción de un aldeído con un aluro de alilo o un vinilo en la síntesis de Marshall hay un ensamblaje de dos subunidades que son sintetizadas a partir de unos derivados que no son racémicos de alenil estaño alenil indio y alenil zinc aquí también se da una reacción de acoplamiento entre un fragmento de boronato y un fragmento de yoduro de vinilo para así formar los fragmentos entre el carbono 1 al 14 y el carbono 15 al 24 esta síntesis en especial fue lo que dio como la primera idea del esqueleto inicial de la discohermólia en la síntesis de Patterson se da un acoplamiento de tres fragmentos tienen amplia una gran complejidad debido pues a los grupos estereoquímicos que presenta esta molécula y lo que se hace es en este caso una serie de reacciones aldólicas de etilacetonas quirales que son mediadas por poro y controladas por sustrato luego viene la síntesis de Novartis aquí se demoraron 20 meses en rendir solamente 60 gramos de discohermólica entonces aquí lo que se hizo fue que se validó mediante una publicación de Novartis farmacéuticas el trabajo que anteriormente habían hecho Smith y Patterson ¿por qué? porque esa ruta que ellos diseñaron estaba dirigida a una producción a gran escala y pues ya para el año 2004 esto era como de gran interés poder llevar la producción de esta discohermolida a gran escala a pesar de que fue muy poco lo que lograron producir este material pues fue útil para lo que necesitaban en ese momento que eran ensayos clínicos de fase 1 para evaluar la eficacia de esta discohermolida como un agente quimioterapéutico en vivo en pacientes adultos que en ese momento presentaran neoplasias que estuvieran pues ya en un grado avanzado viene la síntesis de PANEC que como lo había mencionado anteriormente en una de las rutas empleaban el polipropionato que es pues un compuesto base en la en la síntesis de la discohermolida aquí lo que ellos hacen es tener control de las relaciones estereoquímicas y depende mucho de la de la elección entre los reactivos de este polipropionato y ácidos de Lewis que vayan a usar para la transformación que se quiera por último está la síntesis de Negishi aquí lo que se hace es activar los carbonos que están ligados a Yodiacin estos van a reaccionar con el paladio hay un intercambio de electrones y este intercambio de electrones genera que el paladio vuelva a su estado fundamental se van a generar los enlaces carbono-carbono posteriormente las cadenas hidrocarbonadas y un punto a favor de esta de esta síntesis es que es menos dañina con el medio ambiente que las otras realizadas anteriormente estas pues este proyecto llevó a que en el 2010 a Eisi Negishi junto a su grupo pues de científicos colaboradores les otorgaran el premio Nobel de química por haber utilizado este acople cruzado catalizado por el paladio para así producir la discodermolía en cantidades relativamente significativas y así poder generar el arsenal terapéutico incluso en el 2017 aquí mismo en Colombia se llevó a cabo un estudio para poder cultivar esta discodermolía in situ a través de un sistema de cultivo que se encontraba a 15 metros de profundidad localizado en punta de betín y punta de lenguaje que quedan en Santa Marta sin embargo pues solamente lograron producir entre 20 a 270 microgramos por gramo de esponja seca pues en relación a su peso en seco ahora pasando a la farmacología este compuesto tiene propiedades neuroprotectoras inmunosupresoras y antiproliferativas incluso en cantidades muy pequeñas varios estudios hablan que con tan solo 10 microgramos de la molécula se induce un efecto terapéutico deseado específicamente detiene el ciclo celular de manera reversible promueve el ensamblaje de la tubulina y estabiliza la red de microtúbulos entonces esto nos conduce a la senesencia celular la muerte celular o la cutosis de hecho tiene una afinidad más fuerte que el paclitaxel y puede promover el ensamblaje de estos microtúbulos incluso cuando las proteínas asociadas a los microtúbulos como las MAP o las GTP están ausentes cosa que el paclitaxel no puede hacer ya que si estas proteínas no están presentes el paclitaxel va a estar de forma inactiva debemos tener en cuenta que estos microtúbulos son polímeros muy lábiles cuando se empiezan a ensamblar a partir de la tubulina pura pero su estabilidad puede controlarse mediante muchas moléculas entonces aquí entra el papel de las MAP en especial la MAP2 y la MAP4 que lo que hacen es mantener la estabilidad de los polímeros de tubulina y además esa estabilidad pues se caracteriza por un motivo de repetición en su secuencia que se conserva en un estudio lo que hacían era etiquetar uno de estos motivos repetidos en la proteína en una proteína tau que también es estabilizadora de microtúbulos lo etiquetaban con nanoboro y lo consamblaban con la tubulina y con el tau esto en ausencia de fármacos y se demostró mediante una técnica que se llama criomicroscopia electrónica tridimensional que esta región del dominio de unión a los microtúbulos está en la superficie interior de la betatúbulina que es justamente la región donde se une el taxol un compuesto que es importante para el tratamiento del cáncer si este ensamblaje ocurre en presencia de taxol hay una reducción en la proporción de tau que se unen a los microtúbulos sin embargo se encontró que la discodermolia es mucho más consistente que el taxol en cuanto a la reducción de proporción de tau unidas a microtúbulos es decir que hay una estabilización mucho más fuerte de los microtúbulos cuando están en presencia de esta discodermolia además esta molécula puede restaurar la función neuronal normal cuando las células fueron interrumpidas por la adición de la proteína betamiloide que esto es una característica clave en la enfermedad del Alzheimer la discodermolia aquí puede funcionar como una vía de ferrocarril entonces hay diferentes organulos y estructuras como la tubulina y las mitocondrias que pueden migrar en la célula estabilizando y restaurando de esta forma el transporte axonal normal el único desafío que nosotras evidenciamos y que presenta este potencial fármaco es la relación con su peso seco porque solo en los últimos años se logró pues ese rendimiento del 0,002% y además son muy pocos los científicos que han logrado sintetizarlo pues de forma artificial de hecho pues en el 2004 se inició un ensayo clínico otra vez por parte de Novartis y actualmente Cosans Bioscience tiene un ensayo clínico activo la verdad hay pocos avances relacionados a la producción a gran escala a pesar de tratarse de una molécula que tiene un increíble potencial farmacológico por lo que para nosotros como científicos se vuelve un interés poder sobrepasar este desafío y así aprovechar al máximo su eficacia pues dentro del ámbito terapéutico entonces debemos buscar un balance entre la síntesis de la molécula y la población de las esponjas de las cuales provienen para así no deteriorar su ecosistema con esto terminamos y muchas gracias por su atención bueno una curiosidad Andrea de la parte de la revisión de la síntesis de dónde lo sacaste de dos artículos profe en Science Direct estaban como en orden cronológico las rutas que se han empleado la síntesis que le dio esa síntesis que era con paladio no sé si creo que era con paladio la última la que dio premio nobel de química yo recuerdo en ese momento incluso yo fui yo vía pues entré a la y todavía está colgada por ahí en el canal de youtube del premio nobel y uno puede entrar a mirar la explicación de la de esa parte de la síntesis química a mí eso me pareció una cosa loquísima de la forma o sea básicamente lo que estamos haciendo es tener la capacidad de ensamblar enlaces carbono-carbono de una manera tremendamente controlada cosa que es bien complejo de hacer y la verdad entre otras cosas me parece muy difícil de entender porque ya es una química de síntesis bien avanzada por eso la revisión que hiciste y la descripción que hiciste sobre los mecanismos reportados hasta el sol de hoy exacto y ahí muestran digamos cómo funciona si yo te pregunto y me digo bueno con una imagen de estas arriba un buitico arriba tú la podrías explicar de cómo es el mecanismo pues pues no sé o sea yo lo que hicimos fue leer y tratar de entender porque las imágenes así a simple vista o sea las que estaban en los artículos eran muy complejas pero pues tratamos de entender la esencia de cada síntesis o sea algo que yo veo en todos esos mecanismos de síntesis todos son muy complejos y como en la universidad o en Colombia en general muy pocas escuelas de química se dedican a la síntesis Univaya es una de ellas que se dedica mucho a la síntesis prepara químicos sintéticos muy buenos pero este tipo de síntesis química no ha llegado todavía muy fuerte a Colombia y porque la industria aquí no prepara ese tipo de sustancias entonces aquí el químico sintético se muere de hambre porque aquí en Colombia ¿qué sintetizamos? aquí en Colombia no sintetizamos nada aquí en Colombia ¿qué hacemos? traemos la materia prima y una vez ya está en Taiwán no sé en China o la traemos de India traemos materia prima metemos una tableta comprimimos y vendemos entonces realmente nosotros no hacemos este tipo de cosas cuando uno se pone a leer un poco más yo recuerdo en el doctorado cuando vimos la parte de química orgánica avanzada o sea la química de síntesis es una vaina que ha avanzado tremendo tenemos unas posibilidades tremendas pero a pesar de que hemos avanzado un montón todavía no somos capaces ¿cuántos centros quirales tenía la disco de Hermolia? 13 13 centros quirales me parece que hasta el sol de hoy pues no hay una síntesis que porque el hecho de controlar esa parte de generar un enlace carbono-carbono de esa manera controlada que da el premio Nobel es genial pero hasta el sol de hoy puede que ese mecanismo ya lo tengamos pero todavía no hemos podido sintetizar disco de Hermolia en escala que soporte Sí, profe por eso era que decía Andrea por ejemplo la necesidad de encontrar digamos primero de entender cómo funciona digamos la parte genómica cuáles son los genes que van a codificar esas proteínas que van a ensamblar la disco de Hermolia y por eso es que hay la necesidad entonces de querer utilizar un simbionte que digamos pueda generar similar a como utilizan la E.coli para producir insulina digamos ese es el propósito que muchos artículos que leímos digamos quieren que no tengamos que utilizar no sé destruir todo el ecosistema consumiendo todas estas esponjas marinas ni tampoco dañar el medio ambiente utilizando todos estos metales digamos que pueden ser tan dañinos sino que quieren utilizar digamos un organismo ya existente modificarlo genéticamente de tal manera que pueda interactuar y generar digamos una mayor cantidad de disco de Hermolia ¿Por qué seguimos recurriendo a la fermentación? Porque lo que estamos haciendo es aprovechando la maquinaria biosintética que tienen los organismos porque todas las reacciones enzimáticas son esteroespecíficas son esteroselectivas entonces ya si ya la naturaleza lo hace y lo hace lo único que hay que hacer es optimizar para tener rendimientos más altos mirar cómo yo cojo toda esa maquinaria de biosíntesis y se la puedo poner a un organismo heterólogo a ver si de pronto la puede producir eso sería una locura seguramente hay todavía conocimiento por generarse y entender un montón de cosas pero me parece que hacia allá tiene que ir la ciencia y la ciencia típicamente va caminando a responder todas estas necesidades hay algo con lo que sí se me reventó la cabeza y fue con la parte de neuroprotección no entendí neuroprotección cuando estamos hablando de mecanismos de cáncer ahí Andrés estaba hablando del Alzheimer profe hay estudios que demuestran que la discodermolida puede usarse para tratar el Alzheimer pero que aplicación a ver si yo digo es que esa vaina es supremamente tóxica esa vaina detiene porque lo habían dicho ustedes eso se mete también con la con la parte de los microtúbulos ¿cuál es el mecanismo de acción? si esa vaina es tóxica de por sí y yo lo voy a dar sistémico porque eso tiene que ir a cerebro pues sí puede que en una en una celulita las neuronas estén relativamente un poco mejor y se haya visto un efecto pero yo digo ¿y el resto del cuerpo qué? salvo que hagamos una dirección de la discodermolida ponerla directamente a cerebro claro pero digamos eso sucede con casi todos los tratamientos digamos para el cáncer no son locales no son específicos hacia el cuerpo por eso es que vemos que sí o sea por ejemplo algún tratamiento para el cáncer te sirve te cura te ayuda pero a la misma vez te trae un montón de problemas asociados al consumo de ese medicamento obviamente digamos se demostró que tiene utilidad frente digamos a estas neuronas y que sea neuroprotector pero obviamente también hay que asociarlo digamos que va a traer unos efectos adversos con el cuerpo digamos junto con el consumo de ese medicamento porque como tú muy bien lo dices esto es un compuesto tóxico que produce la esponja marina para protegerse entonces ¿cómo no va a ser tóxico para nosotros los humanos también? obviamente y pues obviamente como André yo te hemos dicho bueno y el resto de la clase también perdón estos son ensayos que a España están en fase 1 y eso que comenzaron en el 2004 como lo buscábamos en clinical trials y no aparece absolutamente nada entonces es muy curioso digamos saber en dónde está en ese momento no se conoce lo que se conoce es muy bueno pero de ahí no se puede digamos saber más cómo está qué lleva qué avances hay se gana el mundo el que tenga la posibilidad de producir despermolí claro chévere estuvo muy chévere muchas gracias gracias ¿quién continúa? nuestro profe ¿a quién le da mi permiso? a mí bueno buenas tardes nuestro grupo está conformado por Jacob Alzate y personal Navidad Sánchez y le venimos a hablar acerca de la cantotesina puede seguir la siguiente diapositiva por entonces en primer lugar lo que nosotros trataremos de dar es un poco de historia cómo se descubrió cómo fueron los usos en los inicios los actuales posteriormente hablaremos de las plantas en las que se puede tener perdón ya enciendo la cámara qué pena se puede tener ese alcaloide los mecanismos de acción y los estudios recientes entonces puedes seguir a la siguiente diapositiva por favor entonces tenemos que la cantotesina o abreviada como CPT fue descubierta por primera vez como un alcaloide el cual se obtenía de un vegetal o de un árbol de chino llamado cantoteca acuminata por Monroe Wall y colaboradores de 1966 acá se puede observar el señor a los señores que descubrieron este es alcaloide pero también al momento de realizar la lectura nos dimos cuenta de que en el año 1950 se realizó una investigación pero como fuentes de saponinas esteriales para posteriormente realizar la conversión en cortisona y según lo que le dimos es que por el azar se decidió cómo evaluar la actividad antitumoral y se tuvo como un reporte generado por el Instituto Nacional de Cáncer y el INCI o INC y se dieron cuenta que el principio activo resultó ser de la cantotecina entonces aquí se puede observar que la cantotecina se puede encontrar en la notapodides limonina la cual pertenece a la icacinaceas y esta es nativa de las regiones más cálidas de India se encuentra en una concentración un poco alta la más alta que se puede encontrar aproximadamente 0,3% sobre una base de peso seco el el cpt también en los últimos años se ha podido encontrar en en varias especies de plantas tropicales tropicales especialmente asiáticas y africanas en las cuales no están relacionadas por ejemplo tenemos las apocinaceas las betulaceas las creminaceas icacinaceas meliaceas y más puedes pasar a la siguiente página por qué perfecto entonces acá tenemos las estructuras de las de las diferentes análogos de la cantotecina entonces primero tenemos la estructura de la cantotecina es un ciclo pentacíclico plano el cual contiene un resto pirrolo quinolina aquí se puede observar como los anillos A B y C contiene un grupo piridona conjugado el cual es el anillo T y también se tiene un grupo hirotchi anillo de la tona el cual aparece como como en la letra E las actividades farmacológicas se habían visto seriamente retrasadas debido a la escasa solubilidad y en agua y la mayoría de los disolventes orgánicos debido a eso se decidió emplear la cantotecina en forma de sal de sal zoica y para ello lo que se hizo fue abrir el anillo de la tona obteniendo así una sal soluble en agua pero hubo un problema y resultó ser menos eficaz y produjo afectaciones a las personas que lo consumían por ejemplo se observó como cistitis hemorrágica mielotoxicidad y entonces lo que hicieron los investigadores fue suspender los estudios clínicos según lo que le dimos eso quedó como un stand-by no mucho porque con esta dificultad de la solubilidad de la cantotecina no sabían qué hacer creo que unos 10 años algo así hasta que en el año 1985 los investigadores revivieron el interés debido a un novedoso mecanismo de acción que involucra a la topoxomerasa 1 entonces como estaban tan interesados en esto lo que hicieron fue realizar estudios a partir de modificaciones químicas obteniendo el topotecan actualmente llamado como icatín que se puede encontrar en el mercado ese se aprobó en los Estados Unidos en el año 1996 específicamente como para el tratamiento de cáncer de ovario otras modificaciones también básicas que se obtienen de la cantotecina se produjeron como el irinotecan o cantotzar también tenemos la 9 aminocantotecina la 9 nitrocantotecina o rubiteca también se hizo el digamos que otro anólogo que se encontró fue el irinotenca que se hizo como el inicio de 1994 en Japón y como ya en 1900 en Estados Unidos para tratamiento del cáncer colorectal de ovario y de pulmón entre tanto se pudo observar se pudo observar que un problema fue que la 9 aminocantotecina a pesar de que es un agente muy potente tuvo un problema fue que bueno no sigue con la verdad que me confundí me confundí entonces acá tenemos la síntesis de cantotecina entonces en las literaturas que leímos en los diversos artículos que leímos hablaban de que se puede sintetizar químicamente la cantotecina una serie de 6 pasos 9 pasos y lo que encontramos como de una forma explicativa y como más sencilla fue esta de 6 pasos entonces aquí esta fue propuesta por comings no en el año 2001 entonces como ya misiones se realizan en 6 etapas utilizando la 2 metosipiridina para obtener un intermediario en 3 pasos a partir de esto este está formado en el compuesto que se puede observar acá en 2 etapas en este en este en este último reacciona con la quinolina sustituida como se puede observar en el número 4 la cual se logra o se obtiene a partir de la de la 2 cloro 3 formilquinolina que se observa en el número 5 y a partir de eso lo que se hace es obtener el compuesto número 6 que fue ciclado utilizando la reacción de Heck para alcanzar de esa manera la 5 cantotecina con un rendimiento de 64% bueno para hablar de su mecanismo de acción primero vamos a hablar de la topoisomera SA1 ya que es la enzima en que se afecta por la cantotecina entonces esta enzima tiene la capacidad de provocar un relajamiento en el ADN cuando se presenta un enrollamiento en el proceso de transcripción o replicación y esto lo hace básicamente primero provocando una ruptura en una de las cadenas y formando un enlace fosfodiéster entre el fosfato 5' y el grupo eroxilo de una tirosina esto es lo que se le conoce como complejo ADN topo 1 que es lo que vemos aquí luego el fosfato 3' que está libre gira en torno a la cadena del ADN y ataca el enlace que se acabó de formar entonces lo que provoca es la unión nuevamente del ADN pero esta vez con una relajación básicamente lo que es la topoisomerasa 1 es desenrollarlo la camtotesina cuando actúa se une al complejo ADN topo 1 y lo que provoca es que no sea el último paso que es la unión de nuevo del ADN sino que este quede pues dividido entonces lo que pasa es que se da una acumulación de complejos ADN topo 1 y al final pues interactúan con la síntesis del ADN y el ARN y pues provocando como como efecto la muerte de la célula entonces esto pasa en la fase S ya que de ciclo celular pues ya que en esta fase es donde la topoisomerasa 1 tiene mayor actividad en la parte de los análogos encontramos que los investigadores del Instituto Nacional del Cáncer hablaron efectos de 2000 compuestos sobre inhibición del factor inducible de hipotsia este factor es el que se encarga de regular la capacidad que presenta las células cancerosas para sobrevivir en situaciones que tengan priorización de oxígeno y se encontraron que solamente cuatro de esos compuestos pues tienen estas características inhibitorias y de esos cuatro tres son derivados de la camptotecina entonces se deduce que estos análogos presentan actividades sobre tumores sólidos que sean independientes de la actividad de la topoisomerasa 1 ya encontramos otro estudio el cual pues muy reciente de 2021 y lo que se plantean es extraer la camptotecina de endófitos que sean capaces de producirla esto lo hacen con el fin de que pues ya que es un fármaco oncológico tiene mucha demanda y aparte del árbol donde se extrae pues tienen problemas de productividad y de eficiencia entonces se trata de utilizar diferentes estrategias para inducir los endófitos a producirla con mayor cantidad y pues esa estrategia son utilizar diferentes tipos de endocitos y también diferentes medios pues modificando sus componentes y al último se dieron cuenta que pues de esa manera como lo hacían pues no era tan eficiente porque la camptotecina no se expresaba como de manera completa entonces lo que se concluye es que lo mejor es que se utilice un cultivo mixto de endófitos y pues así se pueda mejorar la productividad de este compuesto eso sería todo está en esta bibliografía muchas gracias bueno vamos a a mirar ustedes vieron de pronto si se comercializan en Colombia el topotecán y el irinotecán siguen la miradita mientras tanto Brian sobre estas moléculas de cantotecina digamos que como la molécula se conoce mucho yo en particular no sé si recuerdo mal pero he leído mucho que las moléculas ya se producen de manera sintética Juan Jacob nos muestra la última diapositiva porfa y dices que uno de los argumentos para trabajar así de esta manera para este artículo en particular era tratar de sobreponerse las limitaciones de la fuente cuando se trabaja a partir de plantas yo vuelvo y digo cuando es una molécula que tiene tanto tiempo de ser conocida que los pasos son relativamente pequeños para la síntesis así como ustedes la describieron para mí el mercado ya está completamente copado por síntesis recuerden que todo lo que nosotros hacemos desde el punto de vista de trabajo con plantas es simplemente porque las plantas nos proveen de plantillas porque las plantas han evolucionado tremendamente en esa parte de la capacidad de sustancias especializadas que nosotros finalmente utilizamos para luego sintetizarlas y aprovecharlas muy pocas todavía se siguen utilizando como fuente de las plantas la mayoría de ellas pasaron a la síntesis química ¿se quedaron con este artículo o revisaron si de pronto estas moléculas realmente ya se producen a nivel sintético fácilmente por la industria? no pues es que la verdad nosotros buscamos ese artículo pues por lo que es más reciente y pues como que lo que ellos querían era producirlo en mayor escala pues a partir de endofitos pero pues no buscamos otros artículos si se produce de manera sintética porque vuelvo y te digo o sea para mí yo hace rato pues como la molécula es tan conocida tenía en mi cabeza y recuerdo haber leído en algún momento que las moléculas son ya sintetizadas o sea las producen a nivel sintético y no sé si son muy caras o muy baratas porque entre más se conoce y más proveedores hay en el mercado pues obviamente el precio tiende a ser un poco más bajito no sé cuánto será el precio del topotecam o el irinotecam por eso quería saberlo también con relación a los precios de comercialización en Colombia yo creo que de estos medicamentos derivados de cantotecina son importantísimos también en cáncer los utilizamos todavía en unidad de oncología o sea si vamos ahorita a fundación en la unidad de oncología con seguridad que allá vamos a encontrar el irinotecam con seguridad al igual que taxol vamos a encontrar taxol por todos lados pero entonces a diferencia del taxol que si se sigue produciendo por procesos biotecnológicos creía que como les digo la cantotecina se producía ya sintéticamente ¿encontraste algo Brian? sí, yo encontré que por ejemplo el INVIMA en el año 2012 es como que permitió el registro de interés para el producto de la autopoteca 4 miligramos sobre 4 mililitros te paso la o le pasas a Jacob para que la presente listo si quieres convertido ah, no tengo el permiso dale al que está hablando el que está sin cámara al que está con cámara porque tengo el audio en el celular ya, ya te di el porque entonces encontré esto que decía que en el año 2012 pues el INVIMA considero el registro de la autopoteca eh abre una pestaña mientras tanto y busca y busca en la base de datos del INVIMA ¿alguien? y mientras tanto muestra la idea es buscar yo quiero ver simplemente ¿desde cuándo? yo creo que en Colombia eso debe estar hace mucho rato en comercialización no, no va a ser por ahí no, por ahí no es bueno, no, no importa muéstranos atrás otra vez en la página que tenías en la pestaña donde estaba lo de lo que sacaste del INVIMA ya, profe bueno o sea, acá pues en el año 2012 conseguió el registro sanitario a esta empresa para que pueda importar desde usted el INVIMA revocó parcialmente la versión es que no quiero entender qué es ese documento no sé no sé pero bueno no, habría que seguir leyendo y buscando más información como les digo pues esta esta es una de esas moléculas emblemáticas de la química de productos naturales y en particular de los alcaloides que entre otras cosas ¿qué tipo de alcaloide era? cualquiera cualquiera de los dos que me digan no sé ¿pero no es una cara de indólico? ah es uno verdadero si es verdadero claro pero que tipo de alcaloide dentro de los verdaderos bueno pongan la estructura y la miramos pongan la estructura no la tienen ahí perfecto ya se va a dar la sesión yo la pongo bien a ver, ah no perdón mi comentador ya está medio tostado medio no, tostado yo rego tan lento mientras va cargando y vamos saliendo de la duda quiero mostrarles ay joder se nos va a cortar la